En el Museo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, se presenta una exposición con 40 piezas originales de arte indígena, basadas en la figura del balón oficial de fútbol americano de la NFL, trabajadas con las técnicas y diseños tradicionales de 26 pueblos originarios de México. La exhibición que se reinauguró en el Museo Indígena en el marco del Super Bowl 52, comenzó como un proyecto del Consejo de Promoción Turística de México, con la idea de hacer algunas obras de arte que fueran intervenidas por indígenas. La curaduría final representa 23 ramas y técnicas artesanales. La exhibición de esta obra estará abierta hasta junio, en la zona norte de la Ciudad de México. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez.